Ya se había hablado hace un par de meses, inclusive también yo le planteo a mucha gente que ha ido tanto con el BPS como para mi casa, que tienen que anotarse o algo por el estilo, esto prácticamente ya se habló en el cual, para correr, al ser aceptado ya anoche y tal el proyecto, van a entregarse a partir del último cuatrimestre, es decir, desde julio y agosto en adelante, 30.000 tables este año. Y el 19 de junio, ser el día de los abuelos, como el nombre se lleva, Ibirapita, el proyecto, se van a entregar 1.000 tables, pero para todos aquellos complejos donde se estuvieron dando clases de computación y eso el Montevideo, y a todos ellos son los que van a entregar. Cuando nosotros nos avisen en los lugares que le corresponden entregar, las asociaciones en cierta manera van a ser las que se van a acercar, en ese momento también, si la asociación, nosotros la sede, ya está con el internet y con todo pronto, a la gente que vayan a darle en ese momento en libertad, se le va a hacer un cursillo que van a venir también de Montevideo y van a enseñarle a más o menos manejar todo aquel que no sepa, enseñarle algo de la digital que es la tablet y a su vez en una hora y media se va a estar preparado. Van a venir un cursillo de Montevideo con gente de grupos de apoyo para poder atender a todos. En el primer momento era solamente jubilado y había 311.268 computadoras para entregar en el correo de los 5 años como habían planificado. Según dijo el Ministro de Trabajo en este momento ahora, entran todos, no solo jubilados, sino también pensionistas y de otras cajas. Entonces, no sé qué criterio se va a tomar, sino que nosotros el lunes, la semana que viene, vamos a tener una reunión en Montevideo y de ahí en adelante ya podemos expresar mejor y decirle a la gente para no mentirle qué, cómo y de qué manera se va a tomar y de qué criterio y cuándo, más o menos, qué idea va a tener para poder llegar a libertad esas tablets y poderlas entregar. Eso va a ser de gran utilidad, ¿no? Porque digo, no, van a ser específicamente y diseñadas con cosas de interés para los jubilados, para las personas mayores. Sí, sí, ¿no? Y son muy prácticas también. Y según, en el primer momento, que yo no sé si eso se va a terminar de concluir verdaderamente como se había dicho, la otra de las cosas que traía interesante la table es que iba a traer el botón de pánico junto a la table. El botón de pánico existe en Montevideo, donde se ha utilizado inclusive medio particularmente ya se está vendiendo, pero esto va a venir en la table directo, esto es lo que ofrecieron lo primero, para que en la misma centralita toda aquella persona que se encuentre sola, que esté en un lugar donde viviendo por los jubilados o algo por el estilo, que por ahí tenga contacto con ellos, tanto para que lo puedan llevar para un policía si le pasa alguna cosa, para una asociación, para tener consultas con la persona que la está atendiendo en ese momento, por si se siente solo, de qué manera. Hay una cantidad de cosas que eso también le podría beneficiar a muchísima gente. Por eso le decimos a todos, todos aquellos que de alguna manera u otra puedan hacer algo del cursillo en Centromé, en la Casa de la Cultura, en el espacio cultural que es de la Intendencia que lo están dando, como todos los lugares que hayan, que lo traten de ir aprendiendo un poco de lo que es la computación para que después se les sea más fácil y puedan tener la oportunidad, porque toda aquella persona que esté dentro de alrededor de los 24.416 o cerca de 25.000 pesos, son los que van a recibir todo en la table. O sea, menos de eso tienen que cobrar para resolverlo. Exactamente, el tope primero que se había puesto era 24.416 pesos, pero en este momento de los otros días se habló que menos de 25.000, entonces quizás se haya podido levantar un poco más el tope, pero está menos de 25.000 pesos, quien aquel perciba eso es todo aquel quien va a recibirla en el momento cuando se la otorgue. Gracias. 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 Gracias.